Uno por uno, uno por uno, no voy a hacer tampa. Uno por uno. Apúrate yo, no apúrate. Vamos a hacer. No muevas. No muevas a ir, vamos arreglando una cama más de comida. Vamos a arreglar la cama de tu casa. No muevas. ¡Estamos poniéndote preciosa nosotros! ¡Ahí está! ¡Está quedando preciosa! ¡Ya! ¡Agarro dos! ¡A ver! ¡Aargh! ¡Ay! 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 ¡Pause! 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 ¡Van a ver, ahí nomás! Ponte atrás el caballero, atrás la sencilla Por acá, mi primera modelo Las palmas, mi primera modelo Por allá, una vueltita Gracias a la vecindad de Chavo La Bucal 71 Por acá Ahí también, bueno Ponte bien, una vueltita ahí por delante Se les van así como a los delante ¡Pasa! 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 ¡Listo! Comenzamos con las mujeres Me van a ayudar a contar ¿Dónde están mi asignatura?